Música Música Una locura, la verdad que inexplicable No te podría describir o descifrar una palabra cuando se hace un gol Y se obtiene algo tan importante como es un ascenso Pero seguramente felicidad, felicidad, angustia Porque después de a partir de ese gol, por ahí los nervios son mayores Querés que el partido termine ¿Qué sentiste cuando fuiste a probar y no pudiste seguir? No pudiste, la pierna no respondió Sentía que era el peor día de mi vida Es un partido que uno espera durante todo un año La final, el partido más importante Y bueno, me quedé a una semana, a un día de estar afuera Y bueno, lo sufrí un montón Pero sabía que mis compañeros iban a hacer un partido bárbaro Y bueno, gracias a Dios lo sacaron adelante Tuvimos un traspié en el pentagonal Veníamos a un partido de poder ascender Pasó lo que pasó Nosotros seguimos peleando No nos quejamos porque no salimos a hablar en ningún lado Y la verdad, nunca bajamos los brazos Y por eso hoy tenemos bien merecido esto Ya logramos el objetivo que nos trazamos desde el año pasado Así que bueno, gracias a Dios cumplimos Y bueno, ya está Ahora jugar la B nacional Y bueno, por qué parar acá Por qué no ascender más de categoría Y por qué no llevar a primera a gimnasia Pero bueno, creo que hoy por hoy Gimnasia demostró que fue el mejor durante el año Se hizo justicia en lo deportivo Y bien merecido se lo tienen sobre todo los jugadores ¿Y qué sensaciones después de ese gol de llama? No, a ver, no sabía con quién abrazarme Te vimos, te vimos abrazado Te vimos festejando Lágrimas Una locura Creo que es algo guardado que tenía Y bueno, hoy lo pude sacar Y para mí eso es gratificante Porque era una espina que tenía clavada Sí, la gente es impresionante La gente me bancó muchísimo Cuando por ahí no tuve las buenas Me apoyaron El otro día entré, vi una bandera Es lo mejor que La mejor sensación que pude sentir La verdad que es algo hermoso Todo lo que estamos viviendo Después del gol lo supimos manejar Supimos manejar la ansiedad de ellos Donde cometieron fule Donde después el árbitro decidió expulsar correctamente Así que creo que quisimos Dentro de todo 180 minutos Muy inteligentes ¿Y era una revancha por el plantel? Por lo que había pasado el año pasado ¿Lo sentiste así? Sí, totalmente, una revancha Yo creo que ahora puedo decir Que puedo sacar la espinita del año pasado Que estuve ahí Estuvimos ahí a paso de ascender Pero bueno, gracias a Dios no se pudo Y ahora poder coronar acá en nuestra casa En nuestra cancha Y bueno, feliz ¿Y pensando en la VN ¿Se puede pensar o primero festejar Y después ver si seguir acá en gimnasia? No, primero festejar Nos costó muchísimo Fue un año duro Pero bueno, vamos a disfrutarlo mucho Y después pensar en lo que viene Nunca dejamos de pelear por el sueño Que teníamos nosotros Los que nos quedamos el año pasado Y los que vinieron ahora Vinieron a sumar Por el mismo objetivo que teníamos todos Era el sueño de poder ascender De poder devolver a gimnasia donde estaba Y obviamente de nosotros Llegar a alcanzar la gloria ¿A quién se le dedica este triunfo, este ascenso? A mi familia, a mi hija, a mi señora A mi viejo Y a mis hermanos Mucha emoción No olvidás Felicitaciones Gracias ¿Qué sensaciones tuviste en Yvian terminó el partido? Que estaba mi vieja arriba dándome una mano La verdad La sufrí todos los días Cuando la perdí Esto es para ella Para ella Nunca será tuyo el parte Campeón Quiero llevar adentro ¿Cómo lo llevo yo? Este es el famoso Los famosos 33 Báquense los pantalones Que lo vamos a coger ¡Vente a ser mago!